Lunes de la 24ª, 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 La fe del centurión aquel no era solo ni principalmente un asunto religioso en relación a Dios. Era una experiencia humana en relación a un esclavo que sufría hasta el límite del dolor. El centurión no soportaba ver aquello, tanto dolor en un desgraciado. Al llegar a este punto y en este momento estamos tocando a fondo, ¿qué es el cristianismo? ¿qué es el evangelio? ¿dónde y en qué está lo que más le preocupa y le interesa a Jesús? Todos se centran en una sola cosa, en nuestra sensibilidad o nuestra insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Esto es lo que va a decir nuestro destino eterno. ¿Creemos realmente en Jesús? Por lo demás, queda patente en este episodio que Jesús entendía la fe de manera distinta a como nos lo han explicado nosotros. La fe para Jesús no es un acto mental o la aceptación de unas verdades. Para Jesús, la fe es fiarse de Él por completo, sobre todo en cuanto se refiere al problema del sufrimiento humano, como era el caso del criado enfermo que había en casa del centurión romano de Cafarnaú. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.